¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, en Agraren Skies, un capítulo más. Y aquí tenemos a los superhéroes con capa. ¡Hola! ¡No mola las capas! A ver... Bueno, yo pensaba hacer esta quest. La de la cocina, el bakeware, así en modo charnego, y el mixing bowl. El bakeware, este como se llame, es fácil de hacer. Bueno, el mixing bowl es más todavía. Me he comido otras manzanas, tío. Un trozo de madera. ¡Ay, que tengo hambre! Un palito. A ver... ¡No te tomas las manzanas! ¡Al las sumo! ¡Al las sumo! ¡Joder, con el bake! ¡Al las sumo más! A ver... Yo tengo tres manzanas, si quieres al de zumos. ¡Toma! ¡Claro, haz zumos con las manzanas, te las comas! ¡No, la respuesta va a estar yo! ¡Sí! A ver... Vale. Ahora hay que hacer el bakeware. Vale, yo me he preparado el crono y no lo he puesto. Muy bien, soy muy listo. ¡Bakeware! 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 ¡Hostia! Ah, no. Vale, necesitamos... Tres, seis, siete, ocho de cristal. ¡Uy! ¡Joder, joder, joder, joder! Necesitamos... Arena. ¿Tienes cobblestone, señor? ¡Sí! ¿Qué coño? Y es mi ocho. Bueno, dame diez si tienes. Le daré un martillo ya que estoy. Si tenemos piedra, pues la haré de piedra. Joder, ya está petado el cofre, ¿en serio? ¡Glavao! 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 Vale. Eh... He hecho un martillo de madera que son un poco más resistentes que la mierda de madera. ¡No! Ah, sí, os lo voy a decir. Eh... El cobblestone aquí. Mira cómo se hace un better barrel. Podemos hacer un better barrel. Voy a hacer un better barrel. Me pide poner una quest. De final ahí. ¿Me pide una quest? Sí. Un better barrel con actualización. Joder, tío. Qué asco de la que, en serio. Pero ahora las hojas... Se quedan como... Como... Enteras. Sí, ¿esto qué hago? Esto... Eso metes lo donde metías los saplings. ¿Por qué me pegas? Para hacer arena. O sea, tierra. Vale. Y así podemos hacer huerta, ¿no? Entonces... Claro. Lo dijo, 364. Mano un montón. Claro. Claro, por eso queremos... Para eso de hacer eso. Porque más... Ganamos muchas más cosas para hacer tierra. Hay una aquí que desaparece, no sé por qué. A ver. Hola, señor horno. Vengo a hacer... Cristal. 7 y 8. Perfecto. Mi caguin. No sé si va a gastar esta madera, pero bueno. Yo lo dejo ahí. Voy a dar un traguito de agua, porque tengo sed. En esta serie... ¿Qué estoy cambiando? En este mapa te dan... Los canisters estos de... De corazón, ¿eh? A ver. Sí. No soy cani. Cani, cani, cani. Hostia, se pueden hacer. El titanister, el protet bone... ¡Qué bueno! Para, hombre, para. Dios mío. Para, hombre, para. Dios mío. ¿Dónde están los brotes? Yo tengo seis. Pues planta el árbol ahí, por Dios. Toma, 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 toma. Nadie, dale por ellos. Puto lag, tío. Qué asco. Sí, es bastante horrible. Dios. Hay que mirar bien por qué pasa esto, tío. Tienes paciencia. Si se puede jugar igual. Si puede jugar, se puede jugar. Pero es bastante incómodo. Venga, que falta uno. Vamos, 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 vamos. Ya, 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 ya. Maldito, maldito. Oye, plantamos zanahorias, ¿verdad? Están ahí creciendo. Estamos aquí pasando hambre. Están ahí creciendo. ¿Qué haces con eso? Pero no me lo quites. ¿Tú qué? Yo no soy. Hombre, no, te lo acabas de llevar. El cacho de la tierra. Toma. Toma, hija. El cacho de tierra. El cacho de tierra. ¿Ves? Ahora no para de llover, tío. O sea... Ya macho, ya... Toma, hijos míos. Alimentaros. Carmen. Dios, cómo ha corrido. Está suelta. Es como... Bueno, no voy a hacer el chico. Porque no... ¿Qué? No, no, no. Mejor no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, porque luego me llaman racista y no quiero. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no... Me hagas decir cosas malas. Tengo mucho hambre. Tengo mucho hambre. La gitana esta se ha llevado... Toma. Todas las zanahorias. Haz zumos con las zanahorias. Tengo zanahorias. Pero no las comas, haz zumos. Dame todas. Anda. Estoy en ello, pero me ha... Toma. A ver, ya podéis entregar. Luis. ¿Cuántas zanahorias tienen? Ti, 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 ti. Hala. Oh, una gult. A ver qué me dan. ¿Cómo? Yo no puedo entregar. A mí no me sale nada completo. Está en otra... En otra pestaña. En la segunda, la de cooking. Buenas pa' ti. ¿Dónde te voy a estar rasca? Donde tienes las quests, dale al botón derecho y te sale la lista de quests. Le das al segundo apartado, que es la de cocina. Hell Chicken. Eh, sí. Hell Kitchen. Chicken son pollo. No, si yo no tengo hambre ahora mismo. A ver. ¿Qué más dan? Tienes un Edith. El Creepy Doll lo vamos a usar en breve. Es para invocar... El Creepy Doll creo que es, es para invocar un Enderman. Creo que es. Y el otro, el Angry, creo que invocas un Blaze. Pero eso es un Peligra de momento. Sí. No, pero los... A ver, los Blaze van bien, porque no creo que vayamos... Si vamos, no iremos mucho al Nether en este mapa. ¿Estos los guardo o qué? Sí, sí, guárdalos. El Creepy, el Negro, no... O sea, guárdalo, pero no lo vamos a usar. Porque con la trampa que haremos... Haremos una trampa que saldrán Endermans por un tubo, ya te lo digo ahora. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Tienes un Edith por ahí. No. ¿Un Edith? Un Edith, sí. ¿Arena? Sí. O sea, tierra. Tierra. Sí, yo tengo. Pues, dame, ponlo aquí. Planta uno, por favor. Oye, espera, espera. 90% Bueno, si tienes dos, mejor que mejor. Tengo cuatro. Pues mejor, mira. Esto ya se sabe que los principios son lentos. ¿Dónde estás? Aquí, a la izquierda de la casa. Hola. ¿Dónde lo pongo? Uno pone todo el agujero ese. Y otro aquí. Ahí está. Vas a crecer árbol de mierda. Vamos, árbol, crele. ¿Qué más? ¿Qué más, eh? Sí, no, pero no. Como no tengo más sitio. ¿Qué quieres? ¿Planta los naranjos? Joder. Eh, ¿y mis semillas? Me cago en la puta. ¿Pero qué quieres? ¿Planta los naranjos o qué? No, tengo unas... Tenía unas semillas nuevas que me han dado, pero no me jodas. Tío, me ha dado un lagazo y no están. Aquí tengo yo... No, no tengo nada. 16, son 16. Aquí en los cofres no hay nada. No, no, se los llevaba encima. Los he ido a cambiar de sitio para ponérmelos en la barra esta de inicio. ¿Los habrás tirado? Pues espero no salir en el bajo, ¿eh? Porque me cago en todo, ¿eh? Sí, mira, asómate que igual las ves. Igual están ahí esperándote. Yo que tú saltaba a ver que había. Joder, pues eran 16, o sea, vaya mierda. ¿Qué? ¿Y los matojos que hemos plantado aquí ya no están? ¿Los habéis quitado? ¿Qué matojos? Yo no he plantado nada. Los que he puesto aquí antes que le he enseñado a César. Han desaparecido. ¿En serio? Sí. Eso me he visto yo antes y no están. Joder. ¿Quieres mis saplings? Joder. Qué rabia, tío. Pues era comida gratis. Pues voy a plantar dos oranges saplings. Ah, mira, acaban de aparecer. Claro, hay que tener paciencia, joder. Es que es como el vórtex esto. No, es como el triángulo de las bermudas. Sí, sí, igual. Sárate las cosas y... Mierda. ¿Qué haces? Lo tenemos que llevar a donde eliker Jiménez este. A preguntarle a ver por qué. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Se le ha ido la pinza. Oh, qué bonito. No sé qué coño son estos. Son manzanas rojas o algo así. ¿Qué bonito eres cuando pasábamos de nuevo? ¿Qué bonito eres? Pearl, Pearl. ¿Qué ha pasado? Te he preguntado antes que qué pretendes hacer hoy. ¿Qué pretendes hacer con tu vida? No sé, tengo mucho... Mañana curro, ¿sabes? Tengo mucho catarro. Ah, no quieres salir entonces. No sé. No sé dónde ir. ¿Dónde vamos? Con este catarro. No pasa nada, ¿eh? Vamos con este catarro. ¿Dónde voy con este catarro? A ver, ahora. Cutting board. No tengo aquí unas cosas para hacer comida. Con sal, ternera y trigo, hacemos beef and oyster pie. ¿Nos ha sobrado un iron ingot? No, no. ¿Eh? Un lingot de hierro, ¿no? ¿Nos ha sobrado alguno? No sé. Creo que se ha caído. ¿Eh? No, simplemente está para nada. Se ha quedado un muñeco hoy. Ah, es mejor momento. Tengo yo cuatro lingotes de hierro, ¿sí? ¿Y esto? ¿Por qué tengo yo cuatro lingotes de hierro? Eh, yo también tengo cuatro. Ah, es de una quest, coño. Ah, coño. Yo también tengo cuatro, sí. Es de la quest. Entonces puedo hacer esta mierda. Un cuchillo de cocina. Lo digo porque, claro, eh... Quiero hacer directo y esas cosas de Hearthstone. Por eso digo que si tienes pensado hacer algo, me lo digas ya. Porque tengo que bajar a comprar papel de diar. Joder, porre la mierda. Así. Sí. Y ya está. Ay. Esquilet. O sea, pues que alguien se haga un pico de hierro, tío. Para picar el cobre. Está una punta pala. Ay. ¿Qué bonito era cuando estábamos de nuevo? Tú, el copyright. Que luego nos salta el copyright. Por tu culpa. Sí, hombre, claro. Vale. Tenemos una sartén. Tenemos un cuchillo de cocina. Hola. Ahí. ¿Qué haces encima de la cama? ¿Qué más? Mortar and Vestel. No sé dónde meter esto, macho. No hay sitio. ¿Es un portátil o qué? Sí. Es un portátil. Voy a hackear. Es para hacer tartas. Pon a cocinar 3 de piedra. Pon el 3 de piedra a cocinar, porfa. Quien tenga piedra. Yo tengo de todo. Yo creo que las he dejado en el... ¿Y carbón? Estoy aquí haciendo arenas. Arenas de almas. ¿Hay arena de almas? Ahora voy a hacer un jardinito. Pon, 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 pon. Esto es horrible, macho. Dame el hierro. Dame los cuatro de hierro. Yo he dejado los cuatro de hierro en el baúl de hierro. Vale. Hierro, 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 hierro. Lac, 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 lac. Joder, lo que te hagas esto, tío. Nada. Nada. Buen rayer. Maravilla. Hay, hacer una azada de estas para plantar cosas, ¿no? Eh, no tenemos una. Tenemos que tener una. Tengo yo una aquí. Entonces, ¿Planto algún huertito o qué? Porque tengo siete de arena. ¿Esto cómo iba, tío? Tierra, tiene que ser. Eso, tío. Tampoco te mates mucho, ¿eh? Porque con la bombilla... Lo haces solo. De lo que tengamos. Pero hazlo en un sitio ahí preparado porque vamos a tener que hacerlo muy grande. Ten en cuenta... Que pide muchas cosas. El, el... No, no, no. No te flipes haciendo un huerto, ¿eh? O sea, con uno... Con uno o dos como mucho de cada, nos sobra. Porque ten en cuenta que la trampa de mobs nos van a dar huesos por un tubo. Y con eso ya haces un montón de comida. ¿Planto entonces un naranjo de estos o qué? Eh... Como quieras. Pero yo creo que la comida que tenemos vamos sobrados ya, ¿eh? A ver, tengo ocho. ¿Dónde queréis hacer? ¿Lo pongo aquí todo el cuerpo? La Dirt, la Dirt yo la dejaba para hacer cosas con la Dirt, ¿eh? De momento, yo no plantaría nada más ya. Yo tengo hambre. Pero si... Toma, tío. Si tengo yo doce zumos. Claro, esto queda todo para ti. Claro, pero si te he dicho yo no tengo hambre. Toma. ¿Dónde estás? Ahí tienes... Mira, ahí tienes una naranja para coger. Cogerme la naranja. Dios, pero no la rompas, ¿eh? Pensaba que la había roto, tío. No, pensaba que la hadas dado con el izquierdo y la había roto. Toma, zumos. Si será por zumos, tío. Y a las malas te coges un poco de bombil, te vas a ir a la zanahoria y le metes candela. ¿Tiene falta por hacer? Dios, qué jaleo de comida, tío. El mortal lo he mirado antes. Hombre, yo pienso que la comida no sobra nunca porque... Sí, sí, sobra. A ver, no sobra, pero no nos hace falta ahora mismo. Vamos bien de comida. Tenemos seis árboles plantados de comida y la zanahoria. ¿Para qué quieres más? Ya podemos hacer el metalbarre de este. Porque se ha enterado a César y han pasado de mí. Se me habrá caído ahí. Si yo tengo aquí recogido. Ah, ya podéis entregar otra. Climbing reward. Vale. Cuando me deje. ¿Por qué tengo doce zumos ahora? ¿Por qué se ha escogido? César y ruz. Eso es una ropa de pescar. Ojo, mira a ver cómo es. Tiene una cosa roja. Pues tírala. Tírala que explota. ¿Esto? Sí. No la uses. Cuando debes usar explota. Está en el nabo de hacer baúles. Esta, esta caña. Esta caña, ¿no? Dices que no puedo usar. Hola. Me he quedado pillado. Nos va a tirar o algo. Me tira a mi hijo. No, me ha ido bien. Miren. Esa, no la uses. Para quieta, que explota. Nos borras el sitio de spawn y lo hacemos en otro lado. Y morimos todos y nos tiran el servidor. Pero, ¿qué ciencia tiene? ¿Qué ciencia tiene? Claro que explota. Claro que explota. Ciencia. Vete al fondo y la pruebas. Tú sola. Y te quedas con una vida menos. Vas al fondo y la pruebas. A ver qué pasa. Muchas gracias. Madre mía. Mochila del epilopterólogo. Ha venido un intruso en la habitación. Mochila de cazador. Mochila de cazador. Mochila de cazador. A mí me han dado un soft muffler que es la crema. Porque eso, cuando hagamos la trampa de mochila, nos va a venir. Tenemos 10 vidas, chicos. Fantástico. ¿Alguien tiene corazoncitos? Sí, yo. Trae. Los... Hay que hacer mante... Ah, no, LOL. Sí hay que hacer cosas. Claro, me voy a poner un tono ahí. ¿Tienes corazoncitos? No, los he guardado todos. Mantequillo. Mantequillo, ¿cómo se hace? Butter. Butter. A ver. Bueno, necesitamos... Sal. Sauce, pan. Esto no lo tenemos. 11. Pero el sauce, pan este, supongo que con la... Con la olla bastará, ¿no? Bueno, paso. Vamos a hacer... Joder. Vamos a hacer el momento de estas. Paso ya de... Joder, macho. Ya está petando atrás el puto cofre. Joder, macho. Es que los hacéis y los petáis en el momento, ¿eh? Joder, claro. Vamos volviendo cosas. A ver, este... No, el fluid storage. Joder. Bueno, vamos a ir con la primera, que es esta. Es que hay que hacer aquí. Esta de aquí. Vale, hay que hacer dust. Para dust hay que petar mucha piedra. Necesitamos... Necesitamos... Necesitamos glowstone. Sí, claro. Hasta tu martillo. A ver, ¿hay palitos por algún lado? Estás en todo el puto medio, chico, de los cofres, ¿eh? A ver. Yo... ¿Sabes lo que haría? Antes de seguir con las quest. ¿Eh? La trampa. Y luego ya hago yo lo de las quest, ¿entonces? Vale. No, no. Si la trampa nos va a llevar rato hacerla. Sobre todo porque no sé si tendremos suficientes bloques. Bueno, no, no. Seguro que no tenemos suficientes bloques. Bueno, hay un montón, ¿eh? Ahí... No, 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 no. ¿Qué queréis? Antorchas, tengo antorchas. Que parate es un árbol ahí. ¿Tienes antorchas tú? Ahí acabo de tirarlas. Pues entonces no hago. ¡No! Me voy para abajo. Me cago en la puta, tío. Lag de mierda. ¡Otro menos! En serio, tío. ¡Otro menos! No, no ha sido el lag, creo. Me parece que ha sido lo que ha sido. Me cago en la madre que lo parió. No, sí, ha sido el lag. Vamos, ha sido el lag. Tengo 16 antorchas, toma. Me cago en la puta. Pues he perdido un montón de madera, no sé cómo lo veis. ¡Ah! ¡No os caigáis! Ahí te hago en todo lo que se me caiga, tío. No os pongáis al borde. No, no, si estaba haciendo la trampa, tío. Y iba agachado. ¿Quieres maderas? Toma maderas. No, sí. Y he perdido como dos stacks o tres desmaderas, ¿sabes? Y otros... Estoy poniendo antorchas. Y otros stacks de slab, se perdió también. Estoy quieto, coño. Estoy amargado. ¡Qué asco, tío! Si antes hay un árbol, tío. Que tienes tus brazos, los tengo. Voy. Si antes lo digo, lo de caerme, tío. Pues antes me caigo. Puto madre. Joder. ¡No! Necesito el questbook, tío. Voy a coger un questbook. ¡Ah! ¡Dios! Hazlo con un abuelo, joder. Ya me lo he puesto. ¡Qué le vale! ¡Ay, Dios! ¡Mala cura! ¡Jesús! 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 No sé qué llevaba, ¿eh? Espero que no llevara nada de importante. A ver, vamos. Me ha dado el tiempo a mutear lo más gordo. Ahora me he bloqueado, tío. Ahora no tengo ganas de hacer nada. Joder, pues qué rápido te bloqueas, hijo. Venga, vete a unos... Tía, me ha dado rabia morir ahí. Por un puto lagazo. No pasaría un mes. Oye, ¿por qué estás usando las dos mesas? No, estoy mirando. ¿Ah? Joder, tío. Joder, rabia de mierda. Es que me tengo que arrimar. O sea, es que no me queda otra. No, no me des más. Porque como me caigo otra vez, me cago ya en todo. A pocos, a poquitos, a poquitos. De hecho, toma. Toma esta mierda, tío. Es que estoy amargado. Es que me ha jodido mucho morir así, tío. Toma esta mierda. Yo no me la quiero ir. No me la quiero ir. ¿Gol? Ay. Mochila es de caca. Hay que joder. ¿Cuánto llevamos de capítulo? 21. 21 minutos. 21 minutos. Por cierto. Por cierto. Claro. Porque picas muy rápido. Eh, mira a ver si te ponen a otro. Que ya está pelado. Quiero un corazón. Soy ahí once. No, ya me lo he puesto. Yo, hostia. Estoy amargaísimo. Qué puta rabia. Estos restos no tenemos nada, ¿verdad? A ver, yo propongo la trampa hacerla fuera de cámara. Porque si no es un coñazo hacer. Pues para ello va a ser un coñazo. Y es una trampa básica y normal y corriente, ¿sabes? Mejor, sí. Así, seguimos con las quests. Que es lo que, lo que se basa. Sí, porque básicamente poner bloquecitos, ¿sabes? Tampoco tiene más secreto. Luego cuando esté, el próximo, cuando arranques tú el capítulo. Se enseña y ya está. Y se van a hartar de ver la trampa. Si es que vamos a estar más ahí que... Y qué suerte que nos acaban de dar el... El son muffler, tío. Eso nos va a ahorrar dolor de cabeza. Eso lo enseñaré cuando... Cuando arranquemos el próximo capítulo. Que tengáis la trampa hecha. Os enseñaré para qué sirve. Ya veréis. De hecho, si os fijáis... El primer capítulo que sigue fue cuando se cayó... Cuando se cayó aquí... La experta en paracaidismo. Lo que pasa es que se fue sin paracaídas. Aquí abajo pusimos... Sí, se le olvidó ponérselo. Aquí abajo pusimos el rain muffler, que creo que se llama, ¿no? Si os fijáis, la lluvia no se oye. Y eso, pues mola, porque es bastante pesada. En versiones más nuevas... En versiones más nuevas... Es que el problema de los mods es que la mayoría... No funcionan con la versión... Con una versión más nueva de la 1.6.4. Por cosas del forje. Entonces, la mayoría de packs... La mayoría de packs... Sí, algunos sí, pero la mayoría no van. Por eso todos los packs de mods estos guays... Son de la 1.6.4. Entonces, no está la opción de bajar el volumen de la lluvia. Que eso es magia pura. ¿Ahora qué habéis hecho aquí? ¿Dónde? Esto porque hay una roca aquí dibujada. Eso es un barril para meter piedra. Tío, me ha humillado bastante lo de que no se puede hacer el transfer node. El transfer node nos lo darán. ¿O no? No lo sé. Pero están desactivados. Aquí no se pueden hacer. Si te pones al crafteo, si te fijas... Mira, lo voy a enseñar para que lo veáis. Transfer... Si me deja... Vale. El transfer node, si le dais a los ítems, te sale una explicación de lo que es el transfer node. O sea, eso es absurdo. Bueno, está bien. Se sabe. Sí, muy bien. Ya se para qué sirve. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a continuar fuera de cámara la trampa. Y en el próximo capítulo veréis... En el próximo capítulo de Meiga veréis... Bueno, tenemos que coger madera. Porque necesitamos un panzón de madera. Pero mucho. Ya he dicho que plantea árboles, pero no plantas. Bueno, no pasa nada. Ahora cogemos madera, que tenemos un montón de saplings. Y cuando volváis... Cuando volvamos, está la trampa hecha. Ya veréis. Qué chulo. ¡Hala! Hasta el próximo capítulo. Adiós. Hasta luego.